¿Cuántos casos de hurto a personas se han cometido en Neiva utilizando una motocicleta? ¿Y cuántas de esas utilizando una motocicleta se han utilizado o han sido los autores de esos delitos presuntamente un parrillero? ¿Cuántos casos en las que mujeres especialmente salen heridas han ocurrido en la capital del departamento de Huila? ¿Qué tan viable es la propuesta de decir no más parrillero en la ciudad de Neiva, especialmente parrillero hombre? ¿Y qué tanto puede disminuir esto el delito en la capital del departamento de Huila? A esta hora transmitimos en vivo, somos Facebook Periódico La Nación, somos YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Antes, X, Hoy, Twitter. Camilo Perdomo, concejal de la ciudad de Neiva, está proponiendo prohibir el parrillero para mejorar las condiciones de inseguridad o mejorar las condiciones de seguridad en la inseguridad que vive la capital de Huila. Consejo Alcordial, saludo. Un saludo muy especial para ti, Albatros, para todos los amigos de la Nación, para todos los neivanos, un saludo muy especial. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta que hemos hecho desde la Corporación Consejo de Neiva, evidenciando hoy la latente necesidad de poder tomar medidas que garanticen no solamente la vida, sino la tranquilidad de los neivanos. Hoy los neivanos no aguantamos un hurto más a personas. Yo creo que hoy estamos viendo que no solamente están realizando el hurto, sino que se están perdiendo vidas. Esta mañana tuvimos precisamente un caso de Alejandra, donde fue apuñalada en tres ocasiones por unos delincuentes que hoy se debate entre la vida y la muerte y que sin duda alguna evidenciamos una vez más que el hurto a personas en motocicletas, en donde el parrillero se baja y comete el hurto con arma de fuego o con arma contropunzante, es lo que hoy nosotros queremos contrarrestar precisamente con esta medida. Concejal, ¿qué cifras hay sobre delitos cometidos por parrilleros? Albatros, específicamente en el 2023 tuvimos más de 6.000 casos de hurto a personas registrados por el Observatorio de Seguridad y por supuesto por la Policía. Más de 6.000 casos de hurto denunciados por la ciudadanía en casos de hurto a personas. ¿En el 2023? En el 2023. Y lo que llevamos del 2024, ya se registran por el Observatorio del Delito y por la Policía Nacional más de 490 delitos de hurto a personas. Esto quiere decir en su gran mayoría que son personas que se movilizan en motocicleta, ya no una, sino dos y tres motocicletas, en donde los parrilleros, que en su gran mayoría, me atrevo a decir que el 100% hombres, son los que se bajan a cometer el delito y que hoy están quitándole no solamente sus pertenencias, sino la vida a los neivanos. Está en promedio entre 15 a 20 casos de hurto diarios a personas, que son los que realmente se registran, que son los que realmente se denuncian, pero muy seguramente personas no denuncian estos hurtos. Entonces, hoy nosotros tenemos una cifra bastante elevada. Lo que hemos propuesto es un plan piloto. No estamos diciendo que todos los motociclistas son delincuentes. Por supuesto que hay personas del común, personas de bien, que salen a trabajar con su familia. Por supuesto que deben haber algunas excepciones, como el adulto mayor, como el joven, el niño que llevan a estudiar, por supuesto. Pero aquí nosotros hoy tenemos que empezar a tomar medidas. Hoy la percepción de que las ciudades de los neivanos es que la ciudad de Neivano no hay autoridad, que es una ciudad de nadie sin de Dios. Y hoy nosotros necesitamos mejorarla, por supuesto, la autoridad que viene ejerciendo nuestra Policía Nacional. En esos 6.000 casos donde han habido hurtos, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ¿qué se encuentra en esos 6.000 casos? Bueno, no solamente la pérdida de las pertenencias como celulares, bolsos, computadores, sino que también se ha perdido la vida de muchas personas. Hemos visto personas que pierden su vida por estos hurtos, pero adicional a eso, muchas quedan también lesionadas. Hemos visto casos en donde mujeres han sido arrastradas por cuadras, por delincuentes, y es precisamente lo que hoy nosotros no queremos que se siga presentando. Y yo creo que la ciudadanía recibimos a diario videos de cámaras de seguridad de algunas personas, de algunos propietarios de establecimientos de comercio que tienen su seguridad y que precisamente suministran este tipo de videos en donde se evidencia que ya la gente no aguanta un caso más de hurto a personas. ¿Hay miedo? Mucho miedo en la calle. ¿Miedo a qué? Miedo precisamente a salir, a ser hurtados. Hoy hay una percepción de inseguridad bastante grande en nuestra ciudad. Aplaudimos los operativos que se vienen realizando en horas nocturnas por parte de la administración municipal en cabeza del señor alcalde. Tuvimos la oportunidad de salir hasta altas horas de la noche. Muchas personas se molestan, pero son más las personas que agradecen precisamente estos controles. Le estamos diciendo a la ciudadanía que está consumiendo licor en motocicletas después de las 11 de la noche. No estamos interviniendo su ocio, su diversión, sino que le estamos evitando que cometa quizás una infracción de tránsito, pero también que pierda su vida en un accidente de tránsito cuando hoy Neiva es una de las ciudades con mayor índice de accidentabilidad en el país. Bien. Tramitimos en vivo para ustedes, somos Facebook Periódico La Nación, somos YouTube La Nación Digital. Escriben. Leemos rápidamente a Ramiro Bamón, dice que es una mala decisión. A Jorge Duzán, dice que incluso como si las mujeres no pudieran ser parilleras y hacer delitos, vuelve Ramiro Bamón, pide más policía y menos restricción. Dice Charly Prada que ya ha visto mujeres robando y que son parrilleras también. Evaristo señala que es una medida y utiliza una palabra un poco fuerte y Karen Perdomo dice que es una excelente medida. Concejal, la propuesta es no más parrillero en Neiva, hombre o mujer o los dos. Bueno, en este caso nosotros hemos propuesto que no sea parrillero hombre el que se movilice. Pueden movilizarse mujeres, por supuesto, adultos mayores. Es nuestra propuesta. Además es un piloto de dos meses para ver cómo se comportan los indicadores y bajan los índices de hurto a personas y que realmente si eso es una medida que realmente tiene un efecto o no va a tener efecto. Nosotros simplemente estamos haciendo una propuesta respetuosa. Pero albatros adicional a eso, el decreto 093 del 2022 también prohibió el parrillero en el microcentro de Neiva y esto quizás no tuvo quizás la efectividad necesaria porque no había el acompañamiento precisamente de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Movilidad y la Policía. Hoy estamos viendo toda una institucionalidad unida en torno a mejorar las condiciones de seguridad, pero a mejorar la percepción de autoridad. Mire, hoy estamos viendo en Neiva que la gente no respeta a los semáforos, que el peatón es la persona más vulnerable en la ciudad de Neiva, que no respetan la cebra, que aquí realmente nos falta mucha cultura ciudadana y a eso también le vamos a apostar a trabajar. ¿Ese decreto está vigente? Ese decreto actualmente no se cumple. ¿Por eso? ¿Pero está vigente? ¿Existe legalmente el decreto? En este momento no está vigente el decreto, fue para el 2022, hoy por eso vemos que circulan personas común y corriente, parejas, hombre, mujer, que realmente andan en motocicletas y no hay ninguna restricción en el microcentro de Neiva. Concejal, la propuesta de restringir el parrillero, hombre, en sí apunta hacia dónde, qué es lo que realmente se busca, cuál es la almendra del tema. Bueno, hoy estamos viendo que no solamente roban en los barrios, que también los hurtos se presentan en el microcentro de la ciudad de Neiva y como reiteraba en el inicio de la entrevista, son en su 100% hombres que se bajan a cometer el delito, ya sea con arma de fuego o con arma cortopunzante y eso es lo que queremos evitar. Que sigan cometiendo hurtos, que como reitero, no solamente ya es una motocicleta con dos personas, ya son dos o tres motocicletas que incluso cierran a las personas, personas que se están bajando en su casa mientras abren las regas hurtadas y bueno, eso es lo que realmente nosotros estamos evitando y recordarles que siempre está el interés general por encima del particular. La decisión es, dos meses, en dos meses habría restricción para que el parrillero hombre no pueda movilizarse, las autoridades ejercerán el control o cómo sería la dinámica? Sí, es una propuesta que hacemos desde la Corporación Consejo de Neiva, ya sea la administración municipal, si acata o no esta medida. Aquí reiterarles que no estamos afectando a ningún motociclista, no estamos generalizando diciendo que los motociclistas son delincuentes, sino que hoy hay una realidad y es que la gente se queja a diario. A diario recibimos muchos videos de casos de hurto en motocicleta en donde el parrillero se baja y comete el hurto, reitero, con arma de fuego o con arma contrapunzante. Esta mañana una joven hoy se debate entre la vida y la muerte por tres puñaladas que proporcionó un delincuente y que hoy esta mujer muy seguramente está luchando por su vida. En medio de esta medida, quien vaya, por ejemplo, con su niño o su niña al colegio no está exento, no quedaría cobijado. Por supuesto que estará exento aquel padre de familia que lleva a su esposa, que lleva a su hijo al colegio, que lleva a su señor padre a una cita médica, a un adulto mayor de más de 60 años que muy seguramente no va a cometer ningún hurto, que es una persona que necesita ir a una cita médica. Esas son las excepciones que por supuesto podemos contemplar, pero sin duda alguna el parrillero hombre es el que hoy viene cometiendo los delitos en la ciudad de Neiva. Concejal, hace un rato alguien le escribía que esa es una medida desesperada, que la Sijín, que la policía, que la fiscalía deberían más bien irse a los sitios donde presuntamente existen las bandas criminales y atacarlos allá y no a los parrilleros en moto. ¿Usted qué piensa de ese análisis que le han hecho? Bueno, Albatros, también hemos propuesto los controles conjuntos, es decir, el control no solamente de Secretaría de Movilidad, sino también hacerlo con fiscalía y con la Sijín, para que revisemos de una vez antecedentes y revisemos la matrícula de cada una de estas motocicletas, si realmente son motocicletas hurtadas o si son realmente motocicletas que pertenecen a cada uno de sus propietarios, que cumplen con la reglamentación y estos operativos conjuntos nos van a permitir hacer un ataque integral a la informalidad, pero también a las personas que no cumplen con la reglamentación y que hoy sin duda alguna vemos mucha gente sindicada que está hoy en las calles cometiendo nuevamente hurtos. ¿Alguna ciudad de Colombia ha hecho esto? En Cali, sin duda alguna, una ciudad con alto índice de inseguridad, se tomó esta decisión no solamente por el tema de sicariato, sino también por los altos índices de hurto a personas que se venían presentando en esta ciudad. ¿Cómo le fue a Cali con este ejercicio? Bueno, aquí hay una muestra de que efectivamente los índices bajaron, que también se presentó mayor autoridad, porque nosotros también hemos reiterado que no solamente es con autoridad, también es con educación, también es con oportunidades de trabajo, porque muy seguramente muchas personas no tienen esa capacidad y por eso buscan una alternativa, pero también, como decimos, no estamos generalizando, como hay personas que lo hacen de manera honesta, responsable, pues de todas maneras siguen siendo muy vulnerables estas personas que vienen cometiendo estos hurtos con los parrilleros hombres en la ciudad de Neiva. Bien, Neiva, una ciudad con alto índice de motocicletas, Neiva, una ciudad con alto índice de robos, de atracos, de delitos, la moto es el elemento más utilizado desafortunadamente para cometer este tipo de hechos. Hace unos cuatro días me llegó un video de una mujer que contrató al parecer un mototaxista para que le hiciera un servicio, el mototaxista le tumbó, le robó el celular en medio de una encerrada que le hicieron a la mujer, ella me escribía que desconfiaba de los mototaxistas por esto. Reconozco que hay gente que ejerce el mototaxismo y es muy buena, hay gente sana, hay gente limpia, hay gente transparente, como también no falta quien se camufle allí para cometer el delito. ¿Qué sigue? Concejal Perdomo, ¿cuál es el próximo paso para saber si dos meses no va a haber permiso para que el parrillero hombre se movilice o cuál es, digamos, el siguiente? Reitero, Albatros, esta es una propuesta que hacemos respetuosamente desde la Corporación Consejo de Nelva, es la administración municipal la que decide si realmente acata esta propuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Pero qué tan probable es? Muy seguramente va a ser escuchada porque yo creo que lo hemos reiterado. Mira, Albatros, cuando salimos a los cooperativos en las horas de la noche, la gente está saliendo a decir gracias, señor alcalde, gracias Policía Nacional por hacer presencia. Tuvimos un caso que me ha impactado mucho, Albatros, y es precisamente la comunidad del barrio Santa Inés, que con la inseguridad que se viene presentando en esta zona, la pérdida de la tranquilidad, el ruido, ha llegado al punto de aplicarle aceite quemado a sus andenes para que la gente no se siente allí a consumir sustancias psicoactivas y a cometer hurtos. Esto realmente es grave, que la gente tenga que llegar, la ciudadanía tenga que llegar a este punto, esto realmente nos preocupa mucho. Y por supuesto que como representantes de la comunidad, pues aquí estamos, para hacer propuestas de alguna u otra manera respetuosas, pero que sin duda alguna van con la realidad. El sábado tuvimos un debate de control político donde invitamos al comandante de la policía metropolitana, preocupado porque hay operatividad, preocupado porque muy seguramente tenemos una deficiencia en policías, en pie de fuerza, pero con lo que tenemos, tenemos que salir a trabajar y para eso están las herramientas jurídicas, como en este caso la prohibición del parrillero hombre en la ciudad de Neiva, que es nuestra propuesta respetuosa, vuelvo y reitero, sin generalizar, diciendo que todos los motociclistas son delincuentes, por supuesto que hay personas que transitan con responsabilidad, con su documentación al día, cumpliendo con las normas de tránsito, y a esas personas que también nosotros tenemos que vigilar y por supuesto proteger. Bien, la propuesta está en el aire, a esta hora, en esta transmisión en vivo, el concejal hace la exposición de su idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta de Camilo Perdomo? ¿Restringir el parrillero hombre en moto durante dos meses, las 24 horas, correcto? Sí, las 24 horas del día. ¿Las 24 horas? Perfecto, 24 horas, día y noche. Bien. Durante dos meses, dos meses después, evaluar si sirve o no sirve. Sirve evaluar si efectivamente tuvo realmente una implicación, si tuvo un impacto en los índices de hurto a personas, si realmente los hurtos se siguieron cometiendo en normalidad, pues muy seguramente vamos a tener que tomar una nueva decisión. Si se toma la decisión de prohibir el parrillero por dos meses, ¿quiénes van a hacer el control en las calles? Bueno, muy seguramente la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Movilidad, reitero, en operativos conjuntos, con policía, con Sijín, con CTI, Fiscalía, precisamente para revisar a aquellas personas que tienen antecedentes judiciales y que están normalmente por la calle cometiendo hurtos. Concejal Camilo Perdomo, muchas gracias. Muchas gracias a Albatros y gracias a todos los neivanos. A nuestros seguidores, gracias. Recuerde que somos Facebook, Periódico La Nación. Hemos creado una nueva página que se llama La Nación Digital. Allí pueden seguirnos. Propuesta que toca un poco la sensibilidad del concejal Camilo Perdomo de restringir por dos meses el parrillero en la ciudad de Neiva, parrillero hombre, por 24 horas durante los dos meses seguidos y luego evaluar si sirve para disminuir los casos de hurto, incluso de intento de homicidio en la capital del departamento del Huilado.